Yo Estoy cansado y yo no encuentro forma para volver a levantarme Mis pensamientos solo me guían a suicidarme Y no sé si matándome me vea como debe o fuerte Solo sé Que Ascarpide es mi fuente para encontrar la paz Nadie entiende como yo me siento Porque ellos no pasaron todos esos caminos Poco a poco mi corazón se ha partido Por tanto engaño, tantas injusticias, tantos líos Pipo mareado por demasiado licor No me drogo, para mí esa etapa ya pasó Pues perdí varios amigos por monedas Y otros que por la culpa de la calle fallecieron Me he quedado solo Pero sé que ellos del deshielo le regalan a Dios Para que me siga bendiciendo No encuentro consejos ni ayuda Me dejo llevar por aquella frustración Gritando maldición, me siento en aquel sillón Lloro porque me siento cansado de despertar en este maldito mundo Estoy cansado de despertar en este maldito mundo Al amor lo evalué No por los detalles sino por cada acto Después me enteré que eso no era conexión Llegó la desconfianza y junto a ella la traición Mintiéndome a los ojos cuando ella sabía la verdad Personas buenas existen pero alejadas de esta sociedad Tú y la música fueron los únicos que me salvaron Cuando tan solo con mi vida quería acabar Tú y la música fueron las que me ayudaron a encontrar mi verdadero destino Camino por callejones sintiéndome apagado Veo esa quebrada que casi casi se lleva a todos mis latidos Guardé mi última sonrisa para cuando mamá me vea lo lejos si un mal hijo he sido Pero en el estudio nunca me abandonaron Sigo mis sueños porque recompensarte es mi única meta Darte más de lo que a mí me pudiste dar Thank you so much, hello mamá Sé que quieres que me encuentre bien pero necesito sentirme una basura para saber Cuánto vale esta persona que te canta y te ama Gracias por enseñarme que el esfuerzo es el que te llevará Siempre a donde anhelarás Mi maestra, mi enfermera y siempre será la reina de mi alma Tú y la música fueron las que me salvaron Cuando tan solo con mi vida quería acabar Tú y la música fueron las que me ayudaron a encontrar mi verdadero destino Tú y la música fueron las que me salvaron Cuando tan solo con mi vida quería acabar Tú y la música fueron las que me ayudaron a encontrar mi verdadero destino Thank you so much, hello mamá Gracias por todo y sobre todo por darme la vida Lyric Classic Mala Crianza Real Rap Records siempre Estamos en el área, brother Gracias por ver el vídeo Sollte en el área de la cultura ¿Mealtung seýtale a entender No No berry País Laestä ritos Los рядом flows PC Gracias.